Música Me encañonaron, me tiraron al piso y a mi y a mi familia y bueno, así me pasó eso. A mi me sacaron 84 mil pesos, 80 que lo tenía agarrado a un lado que estaba escondido y 4 que tenía a mano. Después le sacaron a mi hija 3 mil pesos que cuando cumplió 15 años los tíos le regalaron. Eso es lo que me duele más. Impiadosos, los delincuentes se llevaron hasta la plata que le habían regalado a una chica de 15 años. Estaban vestidos de policías y así lograron ingresar a la vivienda en donde le exigieron al dueño de la casa una importante suma de dinero que este tenía por la venta de un camión. Ocurrió en una vivienda rural ubicada en cercanías de General Daniel Serri. Fueron 15 minutos de terror en los que toda una familia estuvo a merced de los ladrones que actuaron con profesionalismo y frialdad. Con datos concretos y sin ahorrar amenazas lograron su objetivo y se llevaron un cuantioso botín. Pesadilla en la quinta, hoy en Canal 9 Noticias. Imágenes conmocionantes que llegan desde Rosario. Dramática explosión en Rosario. Presumen que estalló una caldera de un edificio. Sospechan de un escape de gas. Hay muertos, heridos y gente atrapada y existe riesgo de derrumbe. La onda expansiva afectó a otros inmuebles. Escenas de pánico y desesperación. La ciudad paralizada por esta explosión en Rosario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera edición de Canal 9 Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, hoy está más lindo que ayer, que hay tanto viento. Menos viento, la temperatura que sigue en ascenso, 17 grados, 6 décimas, la actual en Bahía Blanca. Yo tengo malas noticias porque el viento va a aumentar por la tarde. Sí, el viento realmente es mala noticia. Bueno, va a aumentar por la tarde y del norte, que es el que más nerviosa a la gente. Bueno, pero por ahora las temperaturas se mantienen elevadas teniendo en cuenta que no hay vientos fuertes del sur o un descenso brusco pronosticado hasta el momento. Saludamos a todos los veterinarios porque hoy es el Día del Veterinario y los ingenieros agrónomos también porque también es el Día de ellos. Hay más temas para compartir en esta edición. Escenario recurrente, una imprudencia casi termina en una tragedia en la peligrosa esquina de Vietes y Colón. Según testigos, un motociclista que terminó lesionado intentó ingresar a Vietes desde la avenida y fue embestido por un auto que circulaba en la dirección contraria. Vecinos inseguros, preocupación en Cerri por la sucesión de hechos delictivos en la localidad. En los últimos tiempos, varias viviendas y comercios han sido visitados por ladrones y piden medidas para combatir el delito. La campaña, a cinco días de las elecciones primarias, los economistas referentes de Sergio Massa visitaron la ciudad. Uno de ellos, Miguel Peirano, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, piden cambios en el modelo para evitar problemas aún más graves a los actuales. Un barrial. A un sector del barrio 1810 no entran ni las ambulancias. El estado de las calles tiene mal traer a los vecinos que en muchos casos tienen el agua y el barro a centímetros de sus viviendas. Enseguida vamos a escuchar la palabra de los vecinos de General Cerri, que están denunciando una gran cantidad de hechos delictivos en el sector. Y hoy, uno más. Efectivamente. Ocurrió anoche cuando un grupo de delincuentes que contaban con mucha información y montaron un operativo especial para cometer este delito, llegaron hasta una quinta ubicada en el kilómetro 704 de la ruta 3. Y allí, con el dato preciso de que existía una suma cercana a los 80 mil pesos, amenazaron, amedrentaron y ataron a los dueños de casa para llevarse esa suma. Y no solamente eso, sino también hasta la plata que le habían regalado a la hija que había cumplido 15 años hace poco tiempo. Realmente mucho miedo tenía la familia hoy cuando fuimos a entrevistarla. Los cuatro individuos se presentaron como policías y llegaron hasta aquí, hasta este lugar de difícil acceso que está frente al sector de Quintas, en Cerri. Abordaron a una familia entera con violencia, armados, se les llevaron una cifra muy importante en dinero. El testimonio es de Carlos, el jefe de familia a quien le sustrajeron 84 mil pesos. Es que anoche vinieron malvivientes acá a las 10 y 40 de la noche, me asaltaron, no sé cómo decir, y me encañonaron, me tiraron al piso y a mí y a mi familia y bueno, así me pasó eso. ¿Los ataron con precintos? Sí, sí, nos ató con precintos, con cordones de nuestras mismas zapatillas, nos ataron los pies, la mano y nos golpearon a mí y a mi hijo más que todo. ¿A qué hora fue? A las 10 y 40 de la noche, más o menos. ¿Estaban encapuchados, a cara de cubierto? Estaban medio encapuchados, sí, no estaban del todo cubiertos la cara. Sí, sí. ¿Cómo lograron ingresar a la casa? Y porque mi señora, se presentaron como policías y mi señora le abrió la puerta porque dijo, somos la policía y tenían ropa de policía. ¿Ah, estaban vestidos con policía? Sí, sí, sí. Y bueno, mi señora ha confiado que por ahí a veces viene policía de CERI por cualquier motivo, una notificación o algo, siempre llegan, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me extrañó, digo, ¿para qué abriste? Decir de noche la policía casi no viene, digo. Y lo abrió ella, dice, y bueno, ahí nomás lo atropellaron, se fueron tres a decirlo, ponerte boca abajo y lo ataron primero a ella. Yo estaba en el dormitorio y cuando le preguntaron a una de mis nenas, le dijeron, tu papá ahí está adentro. Y ahí es donde me fueron a agarrar a mí, en la cama, yo estaba descansando ya. ¿Y le pedían dinero? ¿Cómo fue? Sí, sí, pedían dinero, pedían dinero y mi señora agarró, se le dio todo mi ahorro. Yo creo que hay alguien que seguro que le dio los datos. ¿Sabían dónde venían con un dato preciso? Yo calculo que sí, porque si no, yo si tengo que ir a algún lado no sé a dónde caerme, ¿me entiendes? Acá no es, no hay dirección, no hay calle. Sí, sí, no, acá seguramente hay gente que lo mandó precisamente acá y vaya en esa casa. Y bueno, yo había hecho una venta de un camión hace un tiempito atrás, hace un mes y largo. Y bueno, ese dinero tenía, había permutado con este que está acá parado. ¿Cuánto le llevaron? A mí me sacaron 84 mil pesos, 80 que lo tenía agarrado a un lado que estaba escondido y 4 que tenía a mano para cualquiera. Después le sacaron a mi hija 3 mil pesos que cuando cumplió 15 años los tíos le regalaron. Eso es lo que me duele más. Y así. ¿Su familia cómo está, Carlos? Bien, bien. Bien, gracias a Dios, bien. No pasó nada. ¿Le golpearon? ¿Les pegaron? A mi hijo le golpearon más que todo la cabeza y a mí me golpearon la cara y la cabeza y más que eso no. A mi hija, gracias a Dios, no le hicieron nada. A mi señora tampoco, le golpearon un poco, pero no tanto. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 17 años.